Día 1 pintando personajes animados con sombrero. Empecé marcando mi cuadrícula y haciendo el boceto a lápiz. Borro el exceso de grafito y empecé a delinear con un plumón marca Pigma con la punta más delgada. Admito que esto fue completamente un error ya que al momento de poner las bases claritas como la beige y la blanca me manchaba la pintura. Aquí pongo mi cinta separadora y empiezo a pintar las demás bases. Decidí poner un fondo color ladrillo, pinto el sombrerito del tono beige, di aquí dos capas de pintura y sigo con los detalles más pequeñitos como es el cinturón y la piel. Y se viene la parte que más me gusta que es delinear. Aunque en esta ocasión les confieso que fue mucho más difícil ya que el dibujo estaba súper pequeñito y pues aunque utilicé el pincel con la punta más delgadita las líneas no me quedaban lo suficientemente finitos. Ya no me alcanza el tiempo para subirles el resultado pero en el próximo video se los mostraré.